Si abrigido estoy, cansado y sin fuerza Ansiedad y dudas me quieren dominar No temeré, más espero confiado Porque yo sé que en tu mano estoy Me levantarás, Jesús, sobre los montes Me levantarás, sobre el furioso mar Seguro estoy, si me llevas en tus sombras Me levantarás, a más de lo que soñé Me levantarás, a más de lo que soñé Me levantarás, Jesús, sobre los montes Me levantarás, sobre el furioso mar Fuerte soy, si descanso en tu gracia Me levantarás, a más de lo que soñé Me levantarás, Jesús, sobre los montes Me levantarás, sobre el furioso mar Fuerte soy, si descanso en tu gracia Me levantarás, Jesús, sobre el furioso mar Seguro estoy, seguro estoy Seguro estoy, si me llevas en tus hombros Me levantarás, a más de lo que soñé Me levantarás, en ti yo venceré Me levantarás, a más de lo que soñé Me levantarás, a más de lo que soñé Gracias por ver el video.